¡Es una vergüenza que no le hagan la gran potencia! ¡Es una vergüenza que no le hagan la potencia! ¡Es una vergüenza que no le hagan la potencia! ¡Es una vergüenza que no le hagan la potencia! Cristian Delgado, portavoz de la plataforma Valle de Santullán, acaba de salir, de pasar la noche en este consultorio médico. Cuéntanos cómo han transcurrido estas horas. Recuérdanos un poco también cuál es el motivo de esta movilización. Bueno, pues el motivo de esta movilización no es otro que de nuevo protestar por los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en toda Castilla y León. A nosotros en la montaña palentina nos afecta a la zona básica de salud de Aguilar de Campó. Depende del centro de Barro de Santullán de Aguilar de Campó. Desde el pasado día 17 de julio, desde la Consejería de Sanidad, se decidió retirar el punto de atención continuada en Barro de Santullán, las guardias médicas nocturnas. Y bueno, desde entonces no hemos parado de protestar, como pueden ver aquí todos los que vean vuestro canal. Y bueno, esta era una medida más de todas las que vamos a llevar a efecto, porque nosotros, si tenemos algo muy claro, es que no vamos a parar hasta que nos devuelvan lo que es nuestro. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León dice que todos los castellanos y leoneses tenemos derecho a una asistencia sanitaria. Y en este caso consideramos que no solo se incumple el Estatuto de Autonomía, sino también la ley básica de zonificación que distribuye la sanidad en toda Castilla y León. En este caso, los vecinos de Barro de Santullán nos estamos viendo desatendidos por la falta de médicos. Y hoy, este encierro, bueno, pues quería protestar, porque sí que tenemos médicos el fin de semana y queríamos acceder al interior. Hemos estado muy acompañados por cientos de personas toda la noche. Finalmente nos hemos quedado una decena a dormir. Y bueno, pues ahora han venido de nuevo a acompañarnos y a recibirnos como habéis podido comprobar. Llevan como más de un mes, ¿no?, como nos decías, sin médico, motivado por el problema de falta de profesionales. El otro día hubo una reunión entre el delegado de la Junta, las dos plataformas, también alcaldes, 25 alcaldes. ¿Qué valoración hacéis de ese encuentro? Bueno, pues la valoración no puede ser sino ninguna, porque es que es la solución que ofrecen. Ninguna, a día de hoy, desde la Junta de Castilla y León, no tienen ninguna solución para Barro de Santullán. La reunión fue convocada a petición del grupo de alcaldes, la coordinadora de alcaldes que se ha creado también para trabajar de forma paralela a lo que hacemos desde las plataformas. Pero bueno, en todo momento ellos están aquí, nosotros estamos con ellos, apoyándoles, ellos a nosotros. Y bueno, pues de momento la Consejería de Sanidad parece que no tiene solución. Y lo que pedimos, y ya lo habéis podido escuchar, es que se cese al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León por incompetente, porque es incapaz, porque a nuestros representantes municipales les ha mentido diciendo que el punto de atención continuada se iba a retomar en el mes de septiembre. De momento nos han puesto una ambulancia a modo taxi que no está ni en Barruelo hasta finales de octubre. Mínimo hasta noviembre no vamos a tener médico. Y continuamos pensando que, bueno, que nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros. Y nosotros tenemos el mismo derecho a tener médico que tiene uno de Valladolid, uno de Palencia, uno de Zamora, uno de Salamanca. Ese cese también ya lo han formalizado por escrito. Está formalizado por escrito. La carta se va a remitir al presidente de la Junta de Castilla y León en vista de que este señor, bueno, pues como bien dicen desde la plataforma Nelo en Aguilar de Campó, este señor oye pero no escucha. Y nosotros hemos pedido su dimisión todos los días. Tiene que estar harto de oírnos, pero entendemos que no nos va a hacer ni puñetero caso. Por tanto, instamos al presidente de la Junta de Castilla y León en base a las atribuciones que tiene y que le otorga la legislación, es el único que puede cesar a un consejero a que lo cese porque si no está siendo cómplice de esta situación. En este periodo en el que no ha habido médico, las guardias médicas aquí en Barruelo de Santullán, ¿ha habido alguna incidencia? Sí, nosotros desde las plataformas lo hemos dicho, hay casos particulares, hay casos graves, muy graves. No queremos hacerlos públicos porque consideramos que eso depende de las familias. Es algo muy personal, pero la falta de médicos ya se ha notado. Se ha notado en que hay urgencias que no se están atendiendo como se deberían, no por la poca profesionalidad de los médicos, que estamos encantados con el servicio que prestan, simplemente con que no hay médicos. No hay médicos para atenderlo, no tenemos ambulancias, no tenemos recursos y nosotros lo que pedimos es que se atiendan nuestras reivindicaciones. Queremos tener lo mismo que el resto de ciudadanos de Castilla y León. Nos solidarizamos también con todos los municipios que están igual que nosotros, estamos en contacto con ellos y nosotros vamos dando pasos poco a poco, como puede ser el encierro que se ha producido aquí en Barruelo esta noche, pero no vamos a cesar. El consejero parece que tiene muchas ganas de vernos en Valladolid, pues tendremos que ir a decírselo a la cara y bien alto para ver si nos escucha. Quizá esa es la siguiente movilización. Estamos ya pensando en ello, mientras tanto los alcaldes están trabajando, las plataformas estamos trabajando conjuntamente vía oficial y vía protestas, como la que ha tenido lugar esta noche aquí, como también la que tiene lugar todos los sábados, todos los sábados en Barruelo de Santullán nos concentramos para explicar un poquito lo que se va haciendo por parte de las autoridades y por parte de las plataformas. Y bueno, nosotros ganas tenemos todas, agallas todas también, mucho orgullo de ser barruelanos y de defender lo nuestro, porque a ellos se les llena la boca diciendo que luchan contra la despoblación, quitarnos el médico es la mayor estocada, una estocada de muerte al medio rural. Bueno, esta noche yo no sé cómo ha sido dura, lo han llevado bastante bien, ha merecido la pena. Ha merecido la pena toda, hemos estado arropados toda la noche, acompañados, no ha faltado comida, no ha faltado algo de beber, no ha faltado compañía, no ha faltado gente que nos ha venido a cantar a las 4 de la mañana unas campurrianas, o sea, hemos tenido de todo un poco, así que agradecidísimos y bueno, aunque no se hayan quedado a dormir, porque entendemos que tampoco es cuestión de que llenemos el centro de salud, nos hemos sentido arropados por todo el municipio de Barruelo y no solo de Barruelo, porque ha venido gente de muchísimos sitios, agradecemos también a autoridades de localidades limítrofes, al alcalde de Brañosera que estuvo aquí, a la alcaldesa de Aguilar que ha estado presente también, el coordinador de la zona básica de salud de Aguilar de Campó también ha estado aquí acompañándonos y bueno, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos ellos y bueno, reiterar, queremos que el consejero se vaya, creemos que no es un interlocutor válido para solucionar este problema y creemos que el presidente de la Junta de Castilla y León tiene ya que tomar cartas en el asunto, nosotros desde luego no vamos a parar hasta que nos devuelvan lo que es nuestro. Gracias y suerte. Toño Imerino de la plataforma Anelo también aquí en pie de guerra para recuperar las guardias médicas. Lógicamente, porque esto depende de la zona básica de Aguilar de Campo. En Aguilar de Campo de los 11 médicos quedan 5, entonces de aquellos polvos vienen estos lodos hablando porque es así, entonces aquí han recortado porque allí no hay. Tenemos que ir todos juntos, somos de la zona básica, somos de la montaña palentina y hay que luchar por lo nuestro. Toñi, usted estuvo en la reunión de la que antes hablábamos el pasado viernes y usted decía, bueno, sí, escucha, muy buena voluntad, pero aquí yo no veo que... Exactamente, ellos parece que ponen buena voluntad, pero soluciones no nos han dado ninguna. Creo que es lo que urge, porque a mí las buenas palabras no me sirven, bueno, a mí ni a nadie. Y ya que te diga el delegado territorial, es que no sé qué tenemos que hacer, pero hombre, por favor, ese señor que pintáis. O sea, no puede ser que tengamos ahí una persona que nos está representando y nos diga a nosotros que qué hacemos. O sea, me ha parecido penoso la palabra. Hoy estamos aquí para apoyar el problema de las guardias médicas que se han eliminado en Barruelo, pero es que el problema es de toda la zona de Aguilar de Campo. Sí, 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 ya te digo, la zona básica de salud es aquella, allí lo que es médicos diarios, solo hay dos de cinco que están saturados, que atienden 70 personas cada uno, que es que a mí me parece una burrada, y ya te digo, de los 11 para toda la comarca solo hay cinco. Y encima ahora está añadido lo de las vacaciones, y está añadido también lo de la huelga de los intendentes, entonces al final tenemos nada, nada, nada. A usted la veíamos con la maleta, también ha pasado aquí la noche, ¿qué tal ha ido? Bueno, bien, dentro de lo que es dormir ahí, que no es lo mismo, yo estoy dormido en una hamaca, pero bueno, sí, la gente ha estado aquí todo el tiempo, ha venido, nos han traído, nos hemos comido perfectamente y hemos dormido por lo que se puede dormir en estas circunstancias. Pero agradecidos a toda la gente. Dicen que la unión hace la fuerza. Para eso estamos, y todos juntos y de la mano. Pues suerte. Gracias. Hasta luego. Raquel Fernández viene de Palencia, de la Plataforma por la Sanidad Pública de Palencia. ¿Ha merecido la pena hacerse todos esos kilómetros para apoyar a los vecinos de Barruelo? Pues sí, yo creo que sí, que la sanidad es una cosa de todos, del norte, del sur, de toda la zona, de toda la comarca. Y estamos viendo que esto es una estocada muy grande, como ya se ha dicho antes, para toda la comarca de esta zona norte. O sea, todo lo que está pasando en la sanidad, no solo está pasando en el medio rural, también está pasando en la capital, las listas de espera que estamos teniendo, la falta de contratación en verano, en bajas, en jubilaciones que cada vez está más difícil y no contratan a la gente. Entonces estamos viendo que poco a poco nos están privatizando la sanidad. La sanidad es una cosa de todos. Y creo que todos tenemos que poner algo. La gente mayor de estas zonas han vivido una sanidad muy precaria hace años y ahora la sanidad nuestra ha ido, bueno, de unos años para atrás, ha sido muy buena. Ahora estamos como volviendo para atrás. No tenemos que dejarlo, porque eso es una cosa que todos lo necesitamos. La sanidad, queramos o no, la tenemos que usar. Pues ahí está el apoyo también desde la capital, aquí en Barruelo, en el sitio donde, digamos, ha sido la gota que ha colmado el vaso de todo lo que nos decía. Le pregunto, como a sus anteriores compañeros, cómo ha pasado la noche. Bueno, pues yo creo que bien, hemos hecho unos chistes, hemos reído, hemos cantado un poco, bueno, cantado suave, porque estaba el médico ahí y entonces ha sido una cosa muy suavecita. Ha venido la gente a apoyarnos del pueblo y bueno, yo creo que esto es el principio de todo lo que va a venir. O sea, creo que toda la comarca se está poniendo en, vamos, en posición de alerta, exacto, posición de alerta para luchar para que esto no vaya más. Bueno, pues lo mismo que las demás. Suerte y gracias. Vale, a vosotros.